¡Vamos a dar el inicio de salida a la una, a las dos y a las tres! ¡Vamos a dar el inicio de salida! 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 Echa lejera 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 ¡Echale! ¡Vamos! ¡Este es tuyo! ¡Aquí viene el tuyo! ¡Echale! ¡Vamos! ¡Echale! ¡Echale Jardal! ¡Allá están los dos primeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echale! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale Jardal! ¡Échale Jardal! ¡Échale! ¡Échale Jardal! 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 ¡É Échale, vamos, vamos, vamos. Échale, 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 échale. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Estoy bien, échale. Písale, písale. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Vamos con fuego chingados! ¡Echale! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Nos cueles! ¡Nos cueles! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sigue! ¡Quédate! ¡Vamos! 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 ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Aguérrale! ¡Te lo he hecho a su! ¡Aguérrale! ¡Vamos! 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 que se escuchen los aplausos que se escuchen los aplausos felicidades, felicidades es el número aplausos a este joven entusiasta el número 29 el décimo segundo lugar ahí está, corresponde para el número 10 y aquí viene el siguiente competidor ahí viene el séptimo lugar el sexto lugar el sexto lugar se lleva una premiación de 150 pesos 150 pesos al sexto lugar el quinto lugar le corresponde bueno, es la cantidad de 250 al quinto lugar y le corresponde le corresponde a Uriel Sarabia de Petlancingo ahí están los amigos el amigo Uriel Sarabia de Petlancingo quinto lugar obtiene se lleva su ramo de flores 250 un abrazo y un beso de nuestra inspectora primero el beso ahí está, muchas felicidades perfecto felicidades Lázaro lo obtiene Gerardo Guzmán Catana de Acatlán cuarto lugar ahí está dale muy bien felicidades felicidades Gerardo ya no le puede dar beso ni tampoco abrazo porque aquí estoy vamos a tomar la foto tercer lugar vamos al segundo lugar el segundo lugar lo obtiene Germán Bravo de Teposcolula, Oaxaca Germán Bravo de Teposcolula, Oaxaca de verdad muchas felicidades en primer lugar se lleva la cantidad de 1200 pesos 1200 pesos beso y abrazo ahí está y además además se lleva esta camioneta que está enfrente yo pensé que también la camioneta se la llevaba y también queremos felicitar porque Elías Operanes obtiene el premio de montaña 350 pesos por el premio de montaña otro beso otro abrazo